No todos los días podemos viajar en un coche abierto Adam, te veremos dentro de un mes Los esperaré, señor Lo sé, ¿estás lista, linda? Ya casi Charles Ella, esperaremos en el coche Ya te estoy extrañando Nunca pensé que un mes fuera a durar tanto También lo pensé Estoy muy emocionada con la nueva escuela Y contigo ¿Sabes? Es difícil creer cómo cambian las cosas Yo sentía odio cuando llegué Después no quería irme Y ahora mi vida ha cambiado Quiero llevarme tu rostro en el corazón, Adam Kendall Y ahora mi vida ha cambiado Y ahora mi vida ha cambiado